Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana consiguió dos victorias y un empate en sus últimos tres encuentros y eso ayudó a que escalara una posición en la clasificación mensual de la FIFA para colocarse en el noveno puesto, pero eso no es factor para que sea cabeza de grupo en el Mundial de Qatar 2022. El tri, al no ocupar la cabeza de grupo, la plaza será para Portugal, octava, tras ganar sus dos partidos de la repesca europea camino de Qatar 2022. Por otro lado, Brasil, gracias a sus últimas victorias en las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial, arrebató a Bélgica el número uno en el ranking de la FIFA. La canarina, que no ocupaba la cima de la lista desde agosto de 2017. En la siguiente fue superada por Alemania. Cierra el ciclo del equipo que dirige el español Roberto Martínez, que ha estado en cabeza ininterrumpidamente desde octubre de 2018. Número 8 del fútbol por dentro. ¿Qué tal Alejandro? Cristian, buenas tardes y compañeros. Tuvimos nueve puntos de nueve posibles y esto afectó en el ranking FIFA que salió hoy mismo, así que vamos a ver primero el ranking de febrero para analizar un poco el cambio que hubo. Costa Rica estaba en el puesto 42. En pantalla podemos ver cómo Canadá estaba en el puesto 33. Ahora, Costa Rica, si vemos la siguiente pantalla, pasa al puesto 31 superando a Canadá, a equipos como Egipto, Rusia, Túnez, algunos que se han quedado fuera del Mundial. Todo esto gracias a las victorias consecutivas que tuvimos, los rivales también afectan, son rivales que estaban arriba en el ranking, tanto Canadá como Estados Unidos y podemos ver también los primeros 10 puestos. Hay pocos cambios, pero sí hay un cambio que nos compete a nosotros como confederación porque México estaba en el puesto 12 y desplazó a Alemania, Holanda y Dinamarca para quedarse en el puesto número 9. Y hay un cambio en el primer puesto también porque Brasil desplazó a Bélgica. Así que es una buena noticia. También está la situación del sorteo del viernes en el que va a afectar el ranking FIFA, pero podemos ver cómo nuestra selección ha ido, o sea, el cambio que ha tenido nuestra selección ha cambiado también. Es el más fuerte en Añales. ¿Cuántos puestos fueron? 11. 11. Que lo cubre. 11 puestos. Hay muchas situaciones que determinan. Hay muchas situaciones que determinan. Primero los rivales, ganarle a Estados Unidos, a Canadá. Y en el momento en que se ganan, las eliminatorias es lo que suma más puntos, después solo está la Copa del Mundo. Solo detalle. Ayer Panamá le gana a Canadá. Sí. O sea, es ese empate contra Honduras de Panamá. Creo que ahí queda algo muy claro. La famosa presión. O sea, contra Honduras tenía la presión de que había que ganar y se ofuscaron. Ayer ya no había presión. O sea, ayer ganaron por sí, nada igual. Por eso es que es de equipo grande o de selección que sabe jugar esta selección. Es el derecho al piso que va a ir pagando el Panamá. Que es el resultado. Ya se conocían los bombos. Lo único que varía es que Canadá, al perder, lo manda al bombo 4. Sí. Y Túnez se mete al bombo 3. Pero, 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 Josué. No puedo yo con esa ansiedad. No puedo. Sí, sí. No puedo. Dos meses que se me hace todo el partido. No puedo decir que el partido es sincero. Debió ser en una semana. Debió ser en una semana. Debió que irlo tomando como una realidad. Aunque hay que jugar el partido. Pero, pero, Debió. Tiene que ir viendo quién sería y la federación tiene que ir viendo a dónde se concentraría. Y tiene que ir hablando mañana, con quién nos vamos a jugar. Todo eso es cierto. Pero. Aparte de ahí hay condicional. ¿Verdad? Sí. Si ganamos a Núñez. Nosotros, lamentablemente. ¿Cuándo termina el campeonato? El 5 de junio. 5 de junio. 5 de junio. No, hombre, qué va. No, no, nosotros necesitamos más tiempo para el microciclo. El tema es que inicialmente terminaba el 12 de junio el campeonato nacional. Con el ajuste de fechas, lo lograron acomodar para una semana antes. Qué verdad me va a decir. Si hay gran final, si no hay gran final, termina el 29 de mayo. Sí, que, bueno. Esto es, me estaba viendo una realidad muy distinta. Una semana antes. Aparte de Herediano. Bueno, primero, qué pena esa prisa. Qué poquito aportó estos partidos, ¿verdad? O sea, ayer todo el mundo viendo chamacos de todos los equipos. Menos de esa prisa. Bueno, hizo cambios en Liga Menor y todo, ¿verdad? Sí, sí, perdón. Yo creo que también para esa prisa ha sido una bofetada. No es para hablar de clubes, oye, nada. Si no es porque anda el Washington. Pero qué pena, muchachos. La prisa siempre ha sido la base. Eso es artípico. Pero bueno, yo creo que hoy el campeonato nacional se puede definir sin seleccionados. El que sí sufriría mucho es Heredia. Heredia sí. Pero a la liga le quitas tres. A la prisa le quitas uno. Pero no es beneficiado si se clasifica el Mundial de Seredia. Sí, además, perdón, o sea, yo creo que el repechaje es 14 o 13 de junio. Yo creo que esta selección, desde por ahí del 28 de mayo, ya tiene que estar clavado en el Proyecto Gol haciendo microciclo. Y viajando una semana o semana y media antes a dos. No, no, yo creo que se va a hacer así. Tiene que ser así. Se va a hacer así. Pero no, muchachos, es la vida, es la Copa del Mundo, futbolísticamente hablando. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con más. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.